A un mes de que iniciara el programa, sí hay salida que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública a través del C5I Sonora. Ha recibido poco más de 80 atenciones relacionadas con adicciones. Guadalupe Lárez Núñez, coordinadora del C5I Sonora, informó que a través de la línea de emergencia se brinda asesoría de cómo tratar a una persona con adicción a drogas. Comentó que dicho programa tiene la finalidad de realizar intervenciones tempranas, ya sea de un familiar, amigo e incluso del mismo reportante. Ya tenemos un mes con el programa, el objetivo es que la gente nos reporte si tiene algún familiar o si la persona está pasando por un problema de adicciones, nos pida apoyo. Se les da seguimiento inmediato, de hecho tenemos ahí personal de salud mental dentro de las instalaciones del C5 y ellos inmediatamente le toman los datos para hacer ya sea una visita o que ellos acudan al centro o capa. En caso de necesitar una intervención de urgencia, la dependencia tiene 900 subsidios para tratar sin costo alguno.